El anuncio de la vacuna de Pfizer y BioNTech sobre la efectividad del fármaco en sus estudios preliminares tuvo un efecto directo en Wall Street, elevando los índices después de las caídas ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna experimental contra la COVID-19 muestra una eficacia superior al 90% en los participantes y evidencias previas de infección, más de lo requerido por los reguladores en Estados Unidos e incluso de lo esperado por sus directivos, lo que insufló al mercado a la esperanza de volver pronto a la normalidad. El Dow Jones de industriales protagonizó la tarde, subiendo cerca de 30.000 puntos y superando su último punto histórico, registrado en febrero justo antes de la pandemia. Sin embargo, tras una sesión generalmente eufórica, los inversores perdieron la energía a última hora y descartaron un triple récord. El Dow Jones finalmente subió un 2.95% hasta 29.158 puntos, el S&P 500 avanzó un 1.17% hasta 3.551 y el Nasdaq terminó en rojo perdiendo un 1.53% hasta 11.714. La noticia de Pfizer generó gran volumen de negociación en Wall Street y los operadores reaccionaron comprando acciones relacionadas con la vuelta a la normalidad, el turismo o el ocio y vendiendo los valores más pujantes de la etapa de confinamientos durante la pandemia, sobre todo tecnológicos. De ahí la caída del Nasdaq. De ahí la caída del Nasdaq. De ahí la caída del Nasdaq.